Señores, también tenemos Copa Sudamericana y es que se enfrenta Unión La Calera versus Universidad Católica. Este partido está programado para iniciar a las 19 horas, hora ecuatoriana en el Estadio Instituto Nacional de Deportes. Parte del equipo local viene de perder 3 a 2 en condición de local. Actualmente en la tabla de posiciones se encuentra en el décimo cuarto lugar con 5 puntos. El próximo rival de Unión La Calera será Audaz Italiano en condición de visita. Lamentablemente Unión La Calera no viene de la mejor manera en su fútbol local. Por parte del equipo visitante Universidad Católica viene de vencer a Delfín en la Liga Pro Señores en condición de visita. Actualmente en la tabla de posiciones del campeonato ecuatoriano se encuentra en el tercer lugar señores con 2 partidos postergado y tiene 13 puntos. El próximo partido de Universidad Católica será frente independiente del Valle en condición de local. Decirles que Católica viene de la mejor manera señores ya que viene invicto. Bueno mis hermanos futboleros luego de ver estas pequeñas estadísticas mi predicción del partido es que gana Católica con un marcador de 3 a 0. Quería que por favor dejen en los comentarios el pronóstico de este partido entre Unión La Calera y Universidad Católica. Bueno mis hermanos futboleros llegamos a la parte final de este video informativo. Si te gustó por favor regálame un hermoso like y no olvides de compartir el video. Y recuerda esto Fútbol Leg 21 tu mejor opción. Suscríbete. Chao.